En esta jornada básicamente hemos estado enseñando a los alumnos que van a poder obtener la titulación de detective privado de la Universidad César el Primera, una serie de métodos y técnicas que van a poder desarrollar el día de mañana para ser buenos profesionales e incluso una serie de consejos a la hora de ratificar sus informes en un juicio. Mi ponencia ha consistido en explicarle a los alumnos cómo deben de comportarse, qué conductas son las correctas y cuáles son las incorrectas a la hora de defender un informe y ratificarlo en el ámbito judicial. En mi ponencia de hoy les he estado explicando unos conceptos básicos de las vigilancias, los seguimientos y cómo comenzar a realizar informes de investigación privada. Además de conocer a otros estudiantes que estudian es para poner en práctica conocimientos nuevos que al final te van a servir para poder comprender mejor aquello que estás estudiando en la propia carrera. Para lo que veo útil es estas jornadas es un poco para ponernos en contacto entre compañeros, profesores y poner sobre todo un poco en práctica el trabajo que estudiamos más sobre papel. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!